Y ya salimos, hoy estamos a viernes, pero se me olvidaron de grabarlo, entonces grabamos Y ya, es terminado, y el gordo todavía no venía sin que me iré a comprarle, pienso, y mijo, y mira que cacho pejo tengo Y ya, porque pienso, y no tengo una cámara dentro, pero me la van a hacer Bueno, el gordo viene con pinta de trabajar, tú y el trabajador, y vamos al ITW porque ayer no tuvimos suerte Y entonces, más recogido, bueno, como ya sabéis, la hancha esperando y demás, mira esto de la cinta menos cuarto, pues así Y vamos a toda hostia, a la ITW a ver si hay suerte, ayer no nos pasamos, pero porque como es un costumcito Pues cerró y quería comprarle el regalo a mi madre, porque como no tengo tiempo ahora, el regalo para su cumpleaños Que se celebra mañana, y Juan Luis, que es el nombre de mi madre, también cumple mañana año Bueno, mi madre fue el 23, como ya sabría el lunes, pero es el 1 de octubre, entonces les quiero comprar un detallillo Y apañar la pantalla del iPhone, bueno, todavía no seguro, porque la moto no lo hace poco, bueno, cuero Que tengo ganas, que el publico ya le hace parte, me quiero comprar casa y demás Porque ahora ni les quiero quitar esa, porque me da miedo que haga cloc, 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 y se me quiten todo Y eso, que no sé si se me está escuchando bien, o si se me ha cortado, porque se escucha el coche de iPhone Por autodidacto ¡Buenos días! Bueno, y estamos en Zapata, y por fin, bueno, a lo mejor, voy en proceso de ir a Apple Para apañar el iPhone, la pantalla, porque mira, no pasa un antes y un después lo voy a ir a ver Y en fin, y vamos a ir a ver si, porque vamos sin cita, porque obviamente no sé si podía venir y no podía Como te la van por la mañana, pues así, y yo no juego, pues eso, íbamos a ir sin cita, íbamos a ir tempranito Porque son las 11, vamos a ir a ver si no es muy tarde, y mientras tanto estaré mirando cientos de cita Y a lo mejor, pues seguido, pues de lujo, que no, pues eso, íbamos a dejarnos ahí el store de tillo Y nada, y después creo que a lo mejor quedo con mi hermana, no lo sé, porque como no lo he comprado todavía El regalo de mi madre, otra cosa, tengo que gastar todo por todos lados Pues te lo voy a comprar, y a lo mejor vamos a quedar sin todo el mundo Y si eso, pues grabaré con ellos, que del Miramar No, de la cañada nos vamos para el Miramar, ¿no, Gor? Sí, pues te han dicho tu hermana Y porque allí está el Primar, que me gusta más el Primar, porque hay cosas más chulas y demás Y pues eso, ahí sí, suerte, ayer no me despedí del vlog, pero creo que lo voy a subir, ¿no? Porque el miércoles grabé creo, y el jueves también No, miércoles y viernes, o jueves y viernes, que no me acuerdo Y entonces dos lo uno para que no sea muy largo Yo tampoco creo que lo grabé mucho, pero como no lo sé Y hoy, pues de este día va a ser solo uno, que a lo mejor es más larguillo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es algo que estén más largo, ¿sabes? Entonces pues para que no, para que tengáis a fin y no me odiáis, ahí con todo vuestro... Y nada, y hasta que voy a vestir tuerte, ya pues contaré o grabaré por allí y demás De acuerdo, vamos, metemos... Ya hemos llegado, el vlog me está pidiendo en fin montadito, que vamos a comer fin montadito Son las 12 y 3 Y esta cabocita para dentro de dos o tres horas Y la pantalla de la pantalla de la pantalla me tarda en dos o tres horas en apañarte Y me ha costado 139 euros Así que, no sé, estaremos por aquí dando vueltas y demás Y después, pues... Me va pasando un camarero y se me hacía mirando, qué vergüenza Y después, pues, no sé Tengo que ir después al Miramar a comprarle el regalo a mi madre Pero no sé, encima da tiempo porque se celebra esta tarde-noche Así que no sé Y ya os comentaré, estoy muy contento porque en realidad era menos de lo que ponía en internet Y quedan, ojo, yo me voy a comprar una carcasa Y yo, ojo, se ha quitado esto, guay Creo que he tenido muchas ganas, también venía completamente de comprarme la carcasa Pero en el Miramar, porque así no hay de las que a mí me gustan Mi madre me ha hablado y ahora hago una pareja para hacerle un poquito de un video de comida Pero yo lo hago con buena intención Pero el gordo no sé por qué está tardando tanto Y estamos por aquí, mira Qué cacho terraza tiene aquí montadito de Marbella Aquí viene el chulo playa ¿Qué te ha dicho, hijo? Pues mira, me ha costado 9,80 euros ¿Tú tienes que echarle los paines? Mira, me está anso Me mueve el trato Y por aquí tiene que aparecer el gordo ¿Qué? ¡Ah, no te ha confiado! ¡Esta es nueva! Parece hasta otro, no sé Y estoy muy contenta Después voy a comprarle una funda porque la que había allí Que no sé, me da todo y no se veía bien Pero la funda que había allí no me gustaba Entonces como tengo que ir a comprarle un regalo a mi mamá Pues vamos a ir a otro lado Al mi mamá Al mi mamá Entonces pues a ver si hay allí algunas que me interesen Y vamos para allá ¿Ya? Tú puedes ir a la... ¡Esto es Marbella! Ah, por eso Chichico acabo de salir de la cañada Y digo que me va a decir de eso Chichico habrá utilizado la puerta mágica de Doraemon Porque vaya Ahí estamos hoy Y lo habéis visto que salía Y parecía que el otro estaba en la casa Pero yo creo que no Porque no se movió del sitio Ustedes la viste O el jueves Viendo Gran Hermano Que el presentador Jorge Javier No, Jorge Javier Sí, o Javier Jorge O abrió por el ojo este Digamos la puerta esta Y se presentó como en la casa de Gran Hermano Mientras hablaba con Orozco Y... Pero no se meneaba del sitio Meneaba las manos Pero las pines las dejaban en el mismo sitio No sé yo Pero esto me quedé yo como What? Eso es un truco O algo Algunas cámaras O algo para mí O algo para mí O algo para mí Sí Y en el otro lado 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 Ah, sí, mira Este es el cementerio El tío Y en el otro lado Y en el otro lado Pues si nos llamo a de cita Y que me digo Mira Yo llevo por aquí ¿Por dónde se sale? Que ya es de Marbella Y ya está Y le mando un WhatsApp Y... Y esto que vamos ahora En busca y captura De regalos De... De esto Y el Gordi Tiene cita Para el sábado Que viene a las 10 y cuarto Apañar tu pantalla ¡Ay, por favor! ¡Uuuh! Es que me robó un banco No, no robó un banco Por eso que ahora Apañamos la tu pantalla Pero claro Para que no nos pille Una a una y otra a otra ¿A que sí? Sí, yo robé No, no Robamos los dos el mismo Ah, es verdad Pero que para que no nos pille Pues una vez Otra vez Pues una pañame No era el tuyo Y luego el mismo No, no, no No es que no tengamos tiempo Porque vamos a robar un banco Pero no decírselo a nadie Pues bueno Me he puesto Hombre, me he puesto verde Bueno, vamos En busca de calzura Eh, sí Tenía que decir por qué quedó Pero me ha llegado a esta tienda de aquí Y he visto una funda Me ha costado Bueno, le ha costado al gordo 10 euros Mira ¡Qué monada! ¡Yah! Es de la Hello Kitty Y es así Mira, la voy a enseñar por aquí Para que la veáis mejor Uy, que mareo lo he dado Es en rocita Lo que pasa es que con el flan No se ve muy bien Pero es en rocita con la Hello Kitty Pero le ha costado 10 pavos Yo cuando eso Si decís que te lo compro Que te lo compro Pero en realidad es súper, súper caro para mí No sé, 10 euros en una funda Nunca me he gastado, ¿vale? Os lo voy a poner sin flan Mira, es así No se puede ver Creo que los tenía que enseñar Porque, uy, qué chulo Pero, no sé Son 10 euros que me he gastado el gordo Gord y glacia De nada Y mira la chinqueda La chinqueda en mi fundita La ha cambiado la pantalla Pero mira que chuli Ya hao ¡Gracias!